El desprecio a las sugerencias, el sentido común que le hacía incluso el entorno familiar. Vean ese diálogo que tiene ahí, Dani. Hanna es una pelotuda de mierda, decía directamente Leopoldo Luque a una persona con la cual estaba hablando, que se cuidan de no pasar ese dato porque también está en la causa. Digo, pues están todos en la causa. Acá no creamos que se filtre alguna información y no se sabe con quién estaba hablando en este caso Leopoldo Luque. Están todos en la causa y saben perfectamente con quién estaba hablando. Hay una respuesta tapada, por supuesto. Así nomás te lo digo, quiere internarlo. Y esto es lo que te decía anteriormente. Hanna Maradona, ¿qué tiene? ¿19, 20 años? 20 años. Tenía razón, con 20 años tenía razón. ¿Una pelotuda por querer internarlo? Exactamente, esa era la situación. En ese momento, en la clínica Olivos, cuando le estaban dando el alta, cuando se estaba decidiendo en algún momento si lo trasladaban a una clínica por las adicciones de Diego Maradona o si lo trasladaban a una casa donde tenía que tener toda la asistencia, como si fuera una internación domiciliaria, cosa que no pasó nunca, la respuesta de Leopoldo Luque es, Hanna es una pelotuda de mierda, lo quiere internar. O sea, el pensamiento lógico de cualquier persona que veía que, en este caso, su papá no estaba bien como para llevarlo a una casa. Es lo que decíamos siempre en la comparación con Carlos Menem. A Carlos Menem lo vieron mal, tiene 30 años más que Maradona. Lo vieron mal, lo internaron y lo salvaron. Exactamente, acá otro audio de un chat de Leopoldo Luque con otra persona. ¿Lo viste? Le pregunta, obviamente, si había visto a Diego Armando Maradona. Está para atrás, en la cama hace 48 horas. Ánimo ultra irritable. Domingo había estado impecable. Era el Diego del 86. Claramente una mentira porque no podía ser. ¿Eso quién lo dice? Eso lo dice la otra persona con la cual estaba hablando, Leopoldo Luque. Parece como no parece que era un médico. Que evidentemente, a ver, era alguien del entorno. Que era alguien del entorno que sabía cómo estaba porque estaba en la casa y lo estaba viendo. Era un asistente o alguno de ellos. Todos los chats marcan, de nuevo, muchísima familiaridad, muchísimo conocimiento, una cierta, digamos, familiaridad en el trato. Eran personas que venían hablando hace mucho tiempo, que ya conocían la situación y que hay también un subtexto, digamos, donde ya se encontraban bastante hartos. Luque parece un médico harto de su propio paciente, harto de bancarse las locuras de Maradona. No veo un médico harto, porque eso por ahí me pasaba con el doctor que estaba harto de Maradona y dijo, chicos, hasta acá llegué. Yo acá veo un pibe cholulo, un pibe que le considera que es pelotuda quien quiere internarlo. O sea, es como un fan, es como alguien del entorno. La soberbia o soberbio. Porque hasta en los audios lo ves como que no tomando dimensión de lo que estaba pasando. Se moría Maradona. Era su propia soberbia y obviamente el hartazgo, pero insisto, no era ni su amigo, ni su fan, era su médico. La fotitonista de Ramla Coló, ¿eh? Médico de cabecera. En este diálogo que le dice a uno de los íntimos. A ver, para que quede claro, los íntimos que estaban en la casa de Diego Maradona y que podían entrar y podían verlo, eran muy pocas personas y lo sabemos absolutamente todos. Uno era Maxi Pomargo, que es el cuñado de Matías Morla. El otro era Johnny, que es sobrino de Diego Maradona. Después estaba Monona, la cocinera y personal de seguridad, el masajista, el kinesiólogo, que finalmente supimos que no era ni siquiera kinesiólogo, que le caía bien a Diego y le hacía algunos masajes en los pies, que veíamos la foto que le sacó Infobae en la galería de la casa. Agustina va a meterle más medicación para una bipolaridad, lo cual obviamente todo eso implicaba que su corazón se resintiera aún mucho más. Ahora se explica, por la cantidad de medicamentos que le daban, por qué había veces que Maradona no podía hablar. Cuando empezaba, esto se convirtió casi en un motivo de burla, estaba absolutamente medicado. Estaba medicado y además mezclaban en aquella época el entorno de ese momento, comentaba que le mezclaban los medicamentos que tenían que ver con su cuadro psicológico, psiquiátrico, con alcohol, su adicción al alcohol. Por eso lo escuchábamos hablar a Maradona tan lentamente, tan raro, y con su famoso E, que ya daba en muchos momentos lástima. Ya en 2014 el doctor Cae, recuerdo un reportaje que le hice, había advertido, cuando lo veía Maradona en Telesur con Víctor Hugo Morales, cuando hacían el programa del Mundial, donde Maradona decía, ¡Ey, Rafael Correa, presidente de Ecuador! Le dice, embriague, Diego, embriague. Ahí Cae es el primero en Adventir, que esto es una mezcla de alcohol con benzodiazepinas, una versión que también fue replicada inmediatamente por el entorno de Maradona, por el entorno más inmediato de él. Y ahí Cae termina fuera del mundo Maradona, pero fue una primera alerta, esto ya en el año 2014. ¿La justicia también puede ir por el entorno? La justicia, de nuevo, la teoría de la posición de garante, que es la que impera en la causa en este momento, solo va hacia la primera línea de defensa que estaba justo al lado de Diego en la casa. El primer núcleo es el núcleo médico. Después deberán ver si van por el segundo anillo. Y a la persona que designa que él sea el médico, puede tener alguna responsabilidad. Por lo pronto, la responsabilidad es de quien tiene el título de medicina, no otro título. Está bien, pero hay otra pregunta. Federico acaba de dar un dato más que interesante. El año en el cual Alfredo Cae deja de ser médico de Maradona. ¿Qué año? 2014. ¿Qué año entró Matías Morla en la vida de Maradona? Aproximadamente en ese periodo, poco antes. 2014. Todo coincide.